Tienes bajo tu vestido bien escondiditos mis besos malditos Mariposas que al alba de regreso a casa quedaban contigo Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que nos deshidimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio, no Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis risos el ritmo del tango que siempre bailaba Yo tengo aquí dentro de un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después se entiende en mí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encienda al pasar Cualquier mariposa de estrella polar que viene sola y que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo progreso de cómo olvidar Seré inmortal porque vivo en tu destino Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía de aquella mañana Dice más que mil palabras y yo le contesto que siempre te amaba Yo tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después se entiende en mí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una parola que se encienda al pasar Cualquier mariposa de estrella polar que viene sola y que solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo progreso de cómo olvidar Seré inmortal Seré el lunar que adorna tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz que avisa en el tren, un presentimiento que todo irá bien Seré inmortal, seré inmortal, seré inmortal Porque yo soy tu destino Seré inmortal, seré inmortal, seré inmortal Porque yo soy tu destino Más información www.muway.com ¡Más información! Senbra Tal